Bueno, pues, nuestro Silhouette Challenge fueron todo un éxito. Ya tienen un buen de likes. Sobre todo, mire, nunca había tenido tantos me gusta en una de sus publicaciones. Ay, no exageren. El de Consuelo también tiene un buen de likes. Ay, pues sí, amiga, pero no tantos como tú. Las tres sabemos que eres la más bonita y es obvio que tengas los likes. Sí, pero ustedes también tienen lo suyito. Aparte, son súper simpáticas, así que es un empate. Hola. Hola. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tienes cara de pocos amigos? El video de unas taradas que siempre me están molestando. A ver. Oye, pero esta niña está bailando desnuda. Es un reto de click-lock que muchas chavas están haciendo. Espero que a ti no se te ocurra hacerlo, ¿eh? ¿Esta niña va en la misma escuela que tú? Sí. ¿La conoces? No, no en persona. Pero es la hija de un compañero de trabajo. He visto su fotografía en su escritorio. Pues su hija es una odiosa que sube estos videos para tener un like. Perdón que le quite el tiempo mostrándole este video, pero creí que era importante que lo viera. Hiciste muy bien, Saúl. No estoy dispuesto a tolerar este tipo de conductas y Rubén lo vas a ver en este momento. ¿Rubén? Sí, señor. Dígame. ¿Me puedes explicar por qué tu hija está haciendo videos pornográficos? No sé de qué habla, señor, pero le aseguro que tiene que haber una confusión. No, no, no. Mi hija no... Saúl me lo acaba de mostrar y no había visto tanta falta de moral en una niña. No, no, deje que hable con mi hija para que me explique por qué sería incapaz de hacer esto. No es necesario porque ya no me interesa. A partir de este momento estás despedido. La pornografía infantil no es compatible con los valores de la empresa. Así que te vas. ¡Consuelo! ¡A la hija! ¡Igrata! ¿Qué pasa? ¿Por qué le dices así? Por su culpa. Me acaban de correr. ¿Por mi culpa? ¿Yo qué hice? ¿Se te hace poco salir la estuda de un video? ¿Eh? ¿Se te hace poco? Es una vergüenza para mí. ¿De qué hablan, Rubén? Consuelo no sería capaz de tomar su video desnuda. Pues mi jefe lo vio. Y por eso me corrió. No, yo nunca me he tomado un video desnuda, te lo juro. ¡No seas mentirosa! El compañero que le mostró el video a mi jefe también me lo mostró a mí. ¡Y te vi! ¡Sales desnuda con un filtro rojo! ¡Eso no es más que un reto que esté en click-lock! ¡Y solo era un juego! Pues aún así, nunca debiste tomarte un video exhibiendo tu cuerpo. ¿Ves? ¿Ves por qué siempre estoy detrás de ti cuidándote? Ahora te voy a tener que cuidar más. Porque así no saliste con estas toterías. No me quiero imaginar qué otra babosada se te va a ocurrir. ¡Vete a tu cuarto! ¡Pero yo nunca lo hice! ¿Y qué va tan preciosa? Oye, mira. ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Ey! Mira, ve cómo está tan preciosa esta chava, ¿no? Ah, sí, sí, está mona. ¿Qué te pasa con la que está mona? ¿No es la chava más hermosa que has visto en el universo? Ve. Dios, tengo que saber todo de ella. Me tiene que conocer. Guau, qué preciosa se ve, mira, en esta foto. Yo creo que es la que más, más me gusta. No, no, es que también esta. Es que... No, no, es que en todas. A ver, seguramente estoy aquí. Sí, sí, sé qué colegio es. Sí, sí, ya sé cuál es. Dios bendito. Sí. Ay, si mi persona está así, me voy a morir. Un admirador más. Desde que subí mi Cile Challenge no me han parado de llegar solicitudes. Pero ya es hora de dormir. Mañana le sigo. Hola. Hola. Sé que no me conoces. Somos amigos por internet y me gustan mucho tus fotos y tus videos. Y sobre todo el Cile Challenge. Discúlpame, no es por ser grosera, pero no hago amistad con desconocidos. Por eso, por eso estoy aquí, para, para conocernos. Gracias, es muy lindo, pero prefiero dejarlo así. Yo no voy a saber que sí vas a querer conocerlo. De verdad, sigo súper sacada de onda por el chavo que fue a buscarme a la secuja. ¿Cómo habrá sabido que estudiamos ahí? Sí, quién sabe, pero sí estuvo muy raro. ¿Qué onda, Luisa? ¿Cómo estás, Orlando? Te presento a mi amiga Mine. Mucho gusto. No sabe que Luisa tenía amigas tan lindas. Gracias. No empieces con tus cosas, que ya sé que eres un coqueto, ¿eh? Esa es una mala fama que me hicieron. No creas nada. Espero que vengas más seguido a ver a Luisa para volver a verte. Ya, vámonos. ¿Por qué no me habías dicho que tienes un vecino tan guapo? Ay, no exageres, no está feo, pero tampoco es el chavo más guapo del mundo. Pues casi, casi. Bueno, que a ti no te gusta, así yo puedo intentarlo con él. Ay, a ver, ya nos han dicho mis llaves. ¿Estás seguro que son para esta dirección? Está bien. Gracias. ¡Mine! ¿Qué pasó? Te mandaron esto. ¿A mí? Pues la tarjeta trae tu nombre. Ni todas las flores del mundo igualarán tu belleza, Kevin. ¿Quién demonios es Kevin? No, pues no sé. Seguro es uno de tus muchos admiradores, hermanita. Pero... Digo, tú deja que se entere mi papá. Seguramente se va a poner celosísimo. Además, con eso de que eres la princesa de la casa... Sí, ya cállate. Ay, pero bueno, a ver cuándo me presentas a Kevin, ¿va? ¿Te gustaron las flores que te mandé? ¿Fuiste tú? ¿Cómo supiste dónde vivo? Pues uno se da sus mañas. Pues no lo vuelvas a hacer, porque no quiero nada contigo. Espero que te quede claro. ¡Horlando! ¡Qué padre que estás aquí! Vengo a ver si ese tipo estaba por aquí para ponerlo en su lugar y que no te esté molestando. Gracias, Orlando. No quisiera que te metieras en problemas por mi culpa. Yo con gusto. Ningún hombre tiene derecho a estar molestando a una mujer. Mucho menos a ti. Pues la verdad, ahí está ese chavo. Espero que te haga caso y deje de molestarme. ¿Ese de ahí? Vamos. ¿Por qué estás molestando a Minnie? ¿A ti qué te importa? Me importa porque no quiero que te la acerques a ella. ¿Y si no quiero qué? Sí, yo te voy a obligar. ¡Se me dejó! ¿A quién eres? ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¡Puérdame! Perdóname, no debí dejar que me dejen. ¡Puérdame, perdóname! Tranquila. ¿Estás bien? ¡Puérdame, perdóname! ¡Puérdame! Puérdame, perdóname, perdóname!